Si Alternativa Federal hubiera continuado, ¿usted hubiese dado el salto o hubiese jugado a afianzar a Alternativa? Alternativa Federal tenía un camino de salida en el cual yo siempre funcioné en la construcción de ese espacio del medio, que era la resolución de los liderazgos y las candidaturas mediante el mecanismo de primarias. Hubo problemas, hubo problemas en la intransigencia de Roberto Lavagna, de no aceptar el método de la primaria para elegir el candidato a presidente y vice, y bueno, después hubo decisiones también personales. En ese marco yo entendí que el escenario de la polarización está definido en la Argentina y que había que tomar una decisión concreta y en ese sentido he aceptado la propuesta del presidente. ¿Sigue pensando que vamos a una polarización? Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Y estoy convencido que el gobierno va a ganar en primera vuelta, no tengo ninguna duda. ¿En primera vuelta? En primera vuelta va a ganar, porque hay una tendencia imparable en la Argentina. Y si se estabiliza un poco la economía y mejora el consumo, no tengo dudas que el resultado en octubre es contundente. Dígame, ¿cómo toma el tema de los mercados? Como un dato positivo, porque los mercados que no tienen corazón ni tienen... Lo que visualizan en la decisión del presidente es la conformación de una estructura de poder medianamente previsible, con caminos certeros y un rumbo claro, y no el riesgo de volver al pasado. Esto es lo que visualizaron los mercados. Y que la convocatoria a un hombre de la oposición, digamos, es un acto de audacia y tiene una mirada altamente positiva. Y esto refleja el aumento del valor de las acciones, el mejoramiento también del valor de los bonos. Son datos relevantes de la economía. La baja del dólar. El dólar tiene que ser un dólar competitivo, es importante para las exportaciones de la Argentina.